Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Albion Online, aquí estamos con Manhud una vez más Muy buena gente Ahí estamos, ahí estamos Bueno, en el episodio, bueno, o en el vídeo que subió Manhud ayer a su canal, pues visteis como se equipó full guerrero Ahí lo podéis ver, que va el tío super vacilón Y nosotros estamos todavía con harapos, entonces He estado farmeando un montoncito de cosas, ¿vale? Vale, ya veréis, si habéis visto el vídeo de Manhud, pues sabréis que estuve farmeando Y si no lo habéis visto, pues ya estáis tardando en ir a su canal y verlo Entonces, he cogido una quest He cogido una pequeña quest Que podéis ver aquí, ¿vale? Veis que pone orden de trabajo real número 10 Y me pone, debes crear dos bolsas de novato y dos capas de novato Pues eso es lo primero que vamos a hacer aquí, ¿vale? Vamos a empezar a hacernos equipo, me voy a hacer mago al final Y voy a empezar por hacer esta quest para que me den un poquito de plata Y además, me cago en panete Que me han cambiado el tío que me hacía las cosas aquí Me han cambiado la tienda Sí, es que las tiendas cambian Vale, está enfrente, está enfrente No pasa nada, chicos, está enfrente Yo voy a hacer, pues, un poquito lo que hizo Perichip Yo voy a ir haciendo cositas, recogiendo y demás Pues para él, mientras os explique y demás Pues poder hacer otras cosas Como los vídeos estos requieren un montón de preparación Un montón de materiales y cosas de esas Pues Manhud, mientras, en vez de estar aquí al lado mío Haciendo nada para, o mientras yo hago crafteo cosas Pues va a estar recogiendo materiales y haciendo cositas Hombre, me veréis cuando Porque vais a ver cómo se comercia con un personaje de tras el grupo Es muy sencillito Y veréis cómo me pasa una de las bolsitas que se haga Claro, correcto Fijaos, esto de recursos requiere Ostras, esto le voy a quitar el foco Porque me da igual gastar recursos De estos, tengo muchos ¿Veis? Esto requiere tela simple y cuero Que ya lo he estado farmeando antes para tenerlo listo Ya nos hemos puesto la capita Y ahora le daremos la otra a Manhud Porque para qué quiero dos Y con esto, pues igual, ¿vale? Requiere Eh, cuero y tela Y esto es una pequeña bolsa que nos permite llevar más peso Y ahora, podéis ver ¡Mira qué capa tengo, tío! ¡Soy Superman! Lo de las capas mola mucho con el tema de Terrasco Con el tema de la guild y todo eso Y el simbolito está muy vacilón Sí, bueno, eso ya más adelante, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que Podemos usar las islas de nuestros otros personajes con estos Completamente Entonces no sabemos si vamos a comprar otras islas con estos O vamos a tener nada más que unas islas Y ahí darle caña y ya está Es que gestionar una isla ya solo tela, ¿eh? Telita Exacto Gestionar una isla ya es latazo Pues gestionar dos es un caos Bueno, como veis hemos completado esta quest Que la había cogido aquí Me dan un poquito de plata Y me dan unos sellos de rey Y ahora vamos a ir a coger otra quest Porque como nos vamos a hacer la equipación de... De mago Pues hay una quest precisamente Que es para hacer la equipación de mago Pues ya que la voy a hacer Pues oye, eso que me llevo Que me gano algo de plata Y me llevo Algunos sellos del rey de estos Que los usaremos pues para Pillar armas y armaduras Y cosas épicas más adelante, ¿vale? Estoy viendo aquí la gente, tío Las tiendas de 999% Se le va mucho la castaña a la gente Sí, sí, bueno Eso lo explicamos El tema de la economía Lo explicamos bastante bien En el vídeo de Manhood Sobre los temas de inflaciones Y a qué tiendas acudir mejor que a otras Y cosas de esas, ¿vale? Para que no os engañen Y no os timen Esta es la misión que quiero hacer, ¿vale? Como veis Se trata de hacer dos bastones ignios de novato Una túnica ligera de novato Una capucha ligera de novato Y unos zapatos ligeros de novato Completo el equipo de... De mago Vamos al lío Voy a soltar las cosas estas Que tengo por aquí Y ahora se las daremos a Manhood Las cosillas que hemos creado para él Acá pita y todo eso Sí, sí, sí Como veis Hoy va sin lag Hay mucha menos gente Estamos más tranquilos Sí Pero aún así En Quintmark Que hay... Que me he metido hace un momentito 180 personas No había nada de lag, ¿eh? O sea, no sé si es el update Que le han metido esta mañana ¿Han metido un update? Sí, esta mañana lo han actualizado Y... Bueno Parece que va bastante mejor Yo necesitaba Tela A ver Porque tengo a punto aquí En una chuletilla, ¿vale? Lo que necesito Para hacer esto Vale, tela Tablas de Abedul Y lingotes De Ior Correcto Esto es lo que necesito Y el señor mago El señor que hace las cosas de mago Está por aquí arriba Que ya lo he estado ojeando Es la quest de abajo Sí, no La quest ya la he cogido Ahora lo que estoy es Yendo a craftearme Mi equipo de mago Mi super equipo de mago Qué ganas de verlo Además es que el mago No lo hemos visto Ninguno de los dos Qué va El mago no lo hemos visto Ninguno de los dos Bueno Os expliqué un poquito En el directo Cómo iba el tema De las habilidades De los equipos Bueno, pues aquí lo veis Tiene Cuando creas Por ejemplo En este caso La capucha Pues veis que tiene Esta habilidad Que no sé qué hace Vamos a ver Tu poder de ataque mágico Aumenta un 50% Pero tu velocidad de movimiento Se reduce un 75% Durante 8 segundos Bueno Ya está Esto cuando estemos peleando Y vayamos a estar quietecicos Pues para dar mucha caña Pero no me gusta Que se reduzca tanto La velocidad de movimiento Y luego Aumenta tu daño ¿Cuánto se reduce? ¿Has dicho? 75% Tío Es una barbaridad Demasiado Muchísimo Muchísimo Las curaciones Que lanzas Son un 5% Más potentes Y la velocidad De lanzamiento Aumenta un 5% O sea Más daño Más curación O más velocidad De ataque Como no valen Muy caras Yo me voy a coger Más daño De primeras Y luego Si veo que no me gusta Y que prefiero cambiarla Pues me creo Otra equipación De esto ¿Vale? A ver Mientras yo tanque Un poquito Claro Pues bueno Podrás meter ahí todo el daño Pero ya veremos Porque a lo mejor Me interesa más ser Healer En un futuro No se sabe Ya veremos Ya veremos Ya veremos La armadura Pues la armadura Aquí si nos dejan hacer Las dos Coger Entre el dos De estas Curar heridas Mientras no estés en combate Puedes utilizar este hechizo Para recuperar salud Ah vale Este es un hechizo Para recuperar vida Durante el tiempo ¿Vale? Es como una regeneración De vida Y este otro Noquea a todos los enemigos A tu alrededor E infligiéndoles daño Ay vale Que no estamos en grupo No, no, no Es que me acabo de dar cuenta Tío Ostras Pues no sé si la cura La cura Viene bien ya no para mí Sino para ti mismo No es que para ti no hay Voy a ver si Las botas Me dan Opción de curarme También Huida No No me dan opción de curarme Pues entonces me voy a coger la cura Porque no puedo ir Sin nada de cura No, no Yo lo hice con el hunter Y es mala opción Créeme Y aquí pues tenemos lo mismo Daño Curación O velocidad de lanzamiento Yo voy a coger daño Voy a ir full daño Con este tío Claro El mago lo que interesa Es burstear a un tío Y Y los zapatos Pues vamos a ponernos El huir Que me gusta El sprint ese de correr Que ya estamos acostumbrados Yo no sé vivir sin eso ya Y más daño Curación Veloce de lanzamiento O cargar más cosas Ostras Estilo de cargar más cosas Me 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 motiva Si pero es que A la larga Yo creo que como vamos a coger La bolsa De tier 3 Que es la bolsa del obrero No sé si renta mucho Quitarte Habilidades O quitarte Pasivas Para cargar un poco más No lo sé Como de momento No tenemos la bolsa esa Y voy a estar farmeando Como un cosaco Vale Me voy a poner La La de La de llevar más cosas Y luego ya Me cambiaré a las pasivas Como tú has dicho Vale Pues ya tenemos hecha Yo Para tú esto Me estarán contando las quests No tío Porque estoy yo aquí con esto Si Arriba a la derecha Digo yo Si pero es que Como tenía el inventario abierto Haciendo los trades De los itens y eso Pues ahora te voy a hacer Dos bastones de mago Bastón de mago Que tiene Estabilidad Que rayo ignio Que inflige daño mágico Le prende fuego Recibe daño por segundo Se acumula tres veces Vale Y esta otra Prende fuego un enemigo Recibe daño por segundo Vale Es 100% Daño de fuego No hay otra cosa Pues hay que crear dos de estos No me deja elegir Entre más opciones De hechizos Así que A volar Ahora veréis Que estoy debajo De perichip En negro O en gris Es porque me he venido Un momento a Queen's Market Aquí hace unas ventitas Eh tío Que el mago puede llevar escudo Ya no Si si Joder Pues bueno Hemos acabado la quest esta Ahora la vamos a entregar Pero lo que voy a Lo que voy a hacer es Aprovechar Y hacerme Un puñetero Escudo ya Pero bueno ¿Dónde se hacían Estos? ¿Y qué necesitaban? El escudo Donde el Donde el guerrero ¿No? ¿Donde el guerrero? Si si Yo vamos Ahí me he sacado el escudo Ya antes Donde los yunques Vale Voy a buscarlo Y aquí poniendo Inflando los precios De todo el servidor Ah será en este En la espada esta ¿No? Forza del guerrero Sí 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 Vale Está aquí al lado justo No sé tampoco que necesito Lo mismo no tengo materiales Lo mismo necesito Me parece que era Cobre y cuero No es cobre solo Es cobre solo Y además tengo Prácticamente justo Tío Pues perfecto Pues me voy a hacer El escudo del novato Que es de tier 2 Y así voy ya Full equipado tier 2 Pues sí Y hechizos Esto tiene Nada más que este Que lo que hace es Recibes curaciones Más potentes Vale Ya está Algo es algo Pues ya soy Un mago tier 2 Mirad que vacilón Tío Con mi capita Y todo Yo ahora voy para allá Para que me veas la capita Y la bolsita Que empiezo Empiezo a tener Las rodillitas dobladas Vamos a darle al turbo Vamos a dejar materiales En En el cofrecito este Que por cierto Ya empieza a haber Más gentecita aquí Aquí eh Aquí sí Estamos ya Estamos ya Unos cuantos Voy a dejar Esto por aquí Que esto es tela En este sitio Están descubriendo nuestra zona La madera por aquí El Lingote por ahí Estas cositas Que son para vender Esto que es para dártelo Lo voy a apartar Que no la líe Y no venda cosas ¿Un mensajito? Ya has vendido algo Apoyo He vendido Un cuchillo de espellejar Por 225 Venga Vamos a reparar Las botas estas Que las podamos vender Las botas Lo que me he dado cuenta Es que se dañan Según andas También eh Yo creo que no es Según andas Creo que es Según usas La La F Puede ser Aquí bueno Como veis He estado mirando monturas Porque estoy como Un goriláisimo Queriendo comprar una ya Me tiene frito Yo no Yo no voy a ser tan bien gorilá Y me voy a hacer un potrillo Sí Majo se lo quiero hacer él Pero yo es que ya os digo Estoy Que me va la vida Dos formas De ver una montura ¿Sabes? Voy a poner las cosas Súper baratas Tío Porque es que las quiero vender Rápido El equipo que tenía Antiguo ¿Sabes? Lo voy a vender Por 100 cada pieza Sí Yo es lo que he hecho Tampoco me he vuelto loco Las otras cositas Les pongo más Para que lo venda Tío Y no me guste ser mago Tío Ay bueno Había visto el escudo Qué guapo A ver Esto es muy sencillo O sea Si no te gusta ser mago Coges Y te equipas de otra cosa O sea Ya está Esto lo voy a vender Un poquito más caro Porque Es de tier 2 Lo otro era de tier 1 Así que Esto lo voy a vender Por 200 De momento ahora estamos equipándonos Y tal Ya lo veréis Pero bueno Luego ahora Nos iremos a hacer quest Y esas cositas Y a Sí Ahora os voy a enseñar la isla Porque vais a ver Como mi isla ha cambiado mucho ¿Vale? Ayer me fue muy bien Con el tema de Los tradeos Y vendiendo cosas Y mi isla ha cambiado un montón La de Mahut también Pero Yo la he mejorado hace nada Sí, sí Yo todavía estoy pensando Ahí que pongo Y demás Él como que La mejoró hace Media hora Como mucho Y yo como que he estado La mejoré anoche ya Entonces me ha dado tiempo A construir cosas A poner edificios Y eso Estoy pensando Que edificios pone La verdad Aquí voy a completar Esta quest Y pam, pam, pam Súper fácil Mira tengo otra Que me daría 800 de plata Por crear 4 bastones Igneos Del novato Que estos son 16 tablas de abedul Cada uno Creo que Ay mira Ha expirado la misión Justo mientras estaba Mirando la ha expirado Pero han vuelto A poner la misma Pues genial No, pero Creo que no compensa Porque son 16 tablas De abedul Para cada uno Pero que misión Es que misión Estás mirando Y 8 lingotes De cobre Una que es Para hacer cosas De mago Tío Vale, vale, vale Es que claro Ahí ya Ya voy un poquito Perdido ¿Sabes? Porque no No tengo ya Mucha idea Vale, vamos a hacer Una cosa ¿Por dónde andas tú? Yo aquí En el mercado En el mercado Muy bien Pues voy a irme Para mi isla Les voy a enseñar A los chicos La isla Y ahora nos vamos O Haceremos una quest Y venga, vale Hacer una quest Más que hacer una quest A probar el arma Esta que me he hecho Tío Venga, estupendo Yo voy a Voy y monta Queens Market Vendo aquí Porque he hecho una quest De estas De las herramientas Porque me imagino Que querrás enseñarlas ¿Qué herramientas? Las herramientas De tier 2 Ah, vale Sí, ostras Pues no lo he dicho Vale Durante El vídeo de Manhood Me he estado haciendo Las herramientas de tier 2 ¿Veis? Me he hecho todas estas De tier 2 Y me queda por hacer Un par de ellas Que las pensaba hacer Aquí con vosotros Para que veáis Como se hacen Pero estaba En los mundos de Yuppi Y yo Y no me he acordado De ello Necesitaba A ver Cobre, ¿verdad? Ya lo tienes de tier 2 ¿No? Así lo vendo yo Sí Tengo todo de tier 2 Menos el cuchillo De pelar Joder También es casualidad Perdón También es casualidad Pero es que Es justo lo que has vendido Es que No, pero lo puedo Creo que lo puedo recuperar No, no, no Tranquilo, tranquilo Les enseño como se hace Si tengo que enseñarles Como se hace De todos modos Vale, estupendo Ah bueno Eso no lo dije En el anterior vídeo Es verdad O sea Todo lo que vendáis Mientras no se venda Lo podéis recuperar Exacto Si ponéis a lo mejor En subasta Tablas de abedul Dices Venga, voy a poner Un montón de tablas De abedul Para vender Para ganar dinero Y luego te arrepientes Y dices Ostras, no Mejor no Que me vienen bien Para construir No sé qué edificio Puedes recuperarlas Antes de que se vendan Claro, una vez que se han vendido Te han dado por saco Pero antes de que se vendan Puedes recuperarlas Exacto, exacto Hay cosas que se venden Muy, muy bien Sí Yo por ejemplo En este momento No digas los trucos Que usamos No, no Pero que en este mercado Yo no vendo las cosas O sea, no uso el mercado De Torsmouth ¿Por qué? Pues porque no Me dan más en el otro Entonces simplemente Cojo el viaje Y me voy y vendo en el otro Eso sí Es mejor vender Por ejemplo En Queens Market Que aquí en Torsmouth No, aquí las ¿Cómo sacar dinero? Cada uno Tenéis que encontrar vuestra forma Claro, cada uno Tiene sus truquillos Yo tampoco os voy a decir Mira, nosotros farmemos En esta zona Y vendemos esto Porque si lo decimos Va todo el mundo a hacer lo mismo Y nos vamos a A fastidiar Nos vamos a quedar Sin la manera de ganar dinero Pero que se puede Se puede conseguir Bastante dinerito fácil Como el que busca Como el que encuentra setas Claro A ver Yo iba a hacer Las herramientas De level De level 2 De level 2 De tier 2 Correcto Lo voy a hacer Que me falta El martillo de demolición Y el cuchillo de espellejar Ah, el martillo de demolición Necesita caliza Y no la he traído Bueno, pues hago Nada más que el cuchillo Y ya está Como el otro tampoco Es correcto Necesitaba caliza El martillo de demolición Que yo sigo sin saber Para qué narices vale Sí, yo tampoco sé Para qué vale Pero bueno Habrá que hacérselo, ¿no? Vayamos a la victoria Sí, sí, desde luego Esto Hecho Perfecto Pues ya tengo todas ¿Veis? Necesitan lingotes Y tablas de level Ya tengo todas los Las herramientas de tier 2 Me voy a ir a la isla Enseñárosla Los cambios Y vamos a ir a matar Aunque sea un zorro O algo Por ver el tema De las magias Claro Me gustaría saber Qué mierda De personaje Me he hecho Claro, lo mismo Es malísimo, tío Hombre, pero bueno Luego ya sabes Que va mejorando Esto lo voy a dejar aquí Luego lo vendo Yo voy a tu isla A explotar a tu serradero Ah, pues si vas a mi isla Si vas a mi isla Aprovecho y te doy la capa Y esto Lo enseñamos a los chicos Cómo se tradea Estupendo ¿Veis? Como mi isla está retirada De esta ciudad No está justo En la zona de Torsmouth Sino que está en la de Queens Market El viaje me cuesta dinero ¿Vale? Me cuesta unas cuantas monedillas De plata Pero no muchas ¿Veis? Que tengo 3.000 y pico Y me ha costado 20 monedas O algo así Así que tampoco es una locura ¿Vale? Pues como veis La casa zarrapastrosa Sigue igual ¿Vale? Eh, eh, eh Quieto, quieto ¿Dónde vas? Disculpe, caballero Disculpe, caballero Espera Para ahí Que te voy a dar trade Y te doy tus mierdas estas Comerciar A él le sale una pestañita De aceptar el comercio Aceptas y sale esto Entonces ya Traes tus cosicas Que quieras aquí Él pondría ahí Las que me quisiera dar Y en cuanto a eso Pues le damos a aceptar los dos Y listo Y ya está Y yo ya las tengo aquí ¿Veis? Él ya las tiene Se puede equipar su capa A ver La capita Mira la que cutre La mía mola más Y la bolsita Uf, la bolsa Menos mal Bueno, lo dicho Esto No ha cambiado Esta es una casa De esas penca Aquí se ha ampliado Y he podido construir otra cosa Que estoy construyendo Otra casa igual que esa Que se la voy a alquilar A alguien No sé a quién La alquilaré aquí Para que venga a trabajar Un cantero O un leñador O algo así Todavía no sé muy bien Cómo va eso Lo mismo He metido ahí la pata Completamente Y he construido una cosa inútil Pero Espero que no Aquí Estoy usando a Perichip Como muñeco de pruebas En ese sentido Mauju se está esperando Está viendo a ver Qué hago yo Y después Si funciona dice Ah Hago eso Que está muy bien Qué buena idea Y si no Jódete Te acabas de Se puede quitar Le das a abandonar el edificio Y me parece que te queda El hueco libre Vale Como veis Aquí estoy construyendo otra cosa Que estoy construyendo Una cocina de novato Porque los edificios Y los aldeanos Necesitan Comida Vamos Ellos y nosotros Porque yo creo que El hueco este aquí Del inventario Para un jamón Esto es un misterio Yo creo que es para comida Tío El jamón El jamón es la clave El hueco de jamón Es la clave Aquí está la serradera Creo que ya está Ahí veis Manjus Cómo está dándole trabajo Que coste que no le estoy cobrando nada Debería cobrarle algo Pero No le estoy cobrando nada Por usar a mi muñecajo De hecho lo que estoy viendo aquí Es que pone Devolución del recurso Más 10% No sé si va en función Del foco O va en función De lo que me cobres No Va en función Yo creo que va en función Del nivel de Del edificio Como ese ahora mismo Es nivel muy bajo Pues te devuelven muy pocos Recursos Aquí como veis He terminado ya la fundición Aquí está este hombre Preparado para convertir Las menas De minerales En lingotes Aquí he puesto a construir Una carnicería Que va poco a poco Es que esto requiere Piedra de esta Que es bastante Cara de conseguir Y voy a tener que Echar un buen rato La arenisca ¿no? De momento no tengo animales Porque no puedo Son de nivel más alto De lo que Yo puedo manejar Ahora mismo Y aquí he puesto Unos cultivos Sí señor Con lo que a mí me gusta Esto Pues aquí veis He puesto Tres de zanahorias Por este lado Tres de zanahorias Este otro Y tres de judías Aquí ¿Vale? Esto si os fijáis Le damos Ay mierda Como en este personaje Claro Como es de mi otro personaje La isla Aquí no puedo entrar Claro no me da acceso Estoy tonto perdido No me da acceso Pero si le das Te pone cuánto tiempo queda Para que el cultivo crezca Y puedas recogerlo ¿Vale? Cada uno de estos Me parece que tarda 22 horas En procesarse En crecer Yo lo puse por la noche Y seguramente esta noche Este ya listo Para recogerlo ¿Ese recoge Es hecha a perder? Ni idea Este es la primera Tanda de cultivos No sé lo que puede pasar ¿Vale? Yo he plantado zanahorias Y judías Y compré Semillas de esto Que son como setas Pero las setas No se pueden plantar En este terreno Yo creo que eso es Más adelante Cuando ampliemos Un poquito más la isla Que si veis el minimapa Aquí hay otra zona Y aquí hay otra zona También que ampliaremos Y aquí Y aquí ¿Vale? Pues seguramente Desbloquemos algún otro Tipo de terreno Y ya está Esto es lo que hay en la isla Tampoco hemos hecho Mucho más Pero bueno Por lo menos ya hay Tres o cuatro edificios más Que está interesante Ah Se me olvidó decir En el vídeo Y en el directo Y en el vídeo De Manhood Y casi se me olvida En este Deciros que el juego Está para PC Para Mac Para Linux Para Android Es decir Podéis jugar En vuestra tablet Ojo a esto chicos Que vais a poder jugar En vuestra tablet Y próximamente Todavía no está Pero próximamente Va a estar disponible Para iPad Si es verdad O sea es una cosa Que no habíamos dicho Claro Nosotros Como lo pasamos por alto En plan Buah Como vamos a jugar en PC Pues Claro Es que a ver Para mí el juego Gana todos los enteros en PC Hombre claro En PC Tiene más gracia Porque además Es como más sencillo El control ¿No? Ah bueno Y esta es otra cosa Se pueden enlazar O sea Yo puedo estar jugando con él Si yo estoy con el iPad Y en él en PC Yo puedo estar jugando con él Desde el iPad Que eso mola Hay que decirlo Porque a lo mejor Hay gente que dice No Pero es que yo El PC que tengo Pues este mi padre Y no me deja usarlo Y no sé cuánto Pero si tienes tablet Pues puedes jugar en la tablet Os dan una clave Y esa clave Vosotros antes de que os la den Cuando compráis el juego Os dice ¿Para qué plataforma Queréis descargarlo? No yo creo que Puedes canjear la clave Y después te lo puedes bajar Para la plataforma que quieras Yo creo que también Pero lo primero que te dice Es eso ¿De qué plataforma Te lo quieres bajar? Y te lo bajas de la que quieras Te pone ahí todas las opciones Y tú te lo bajas de lo que quieras Me imagino Pues si es con el Android Pues simplemente con el cablecito Pues podrás ya pasar el archivo Manhood Yo me he ido ya Estoy en Finchwater Finchwater ¿A dónde estás? Al lado de Tormuch Estoy probando ya mi ¿A la izquierda? Vale, a la izquierda Sí Tu izquierda no es mi izquierda Tenemos un jaleo con eso Sí, tenemos jaleo, ¿vale? Porque veis que está Norte, Oeste, Este y Sur ¿Vale? Pues para Manhood Es distinto, ¿vale? Manhood Él dice que esto De aquí Es izquierda Y para mí no Para mí esto es abajo Esto es izquierda Esto es arriba Y esto es derecha Para mí Y para él no Es que Claro, es que no sé Yo veo el mapa En perspectiva Como si fuera un cuadrado Y Perichip lo ve Como hay que verlo Como es un rombo ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé Cada loco con su tema, tío Sí, sí, sí Yo qué sé Nos entendemos Más o menos Sí Nos cuesta Pero nos entendemos Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo como para Dungeon esta, tío Que aquí seguro Que habrá algún ser inmundo Al que mata De todas maneras Ya le he tirado Una bola a un pavo Ah, esta es la Dungeon donde estuvimos El otro día Sí, la misma Sí, sí, sí En esta nos dio el boss Hay tres personas Nada más Contándome a mí Pues mira Ahora habrá cuatro conmigo A ver No, no me han aumentado Lo mismo es así Ahora Atar de una mejilla En esta nos dio mucha pasta El boss No, no Esta fue de 600 Puede ser Sí, no No me acuerdo Es que ahora mismo No recuerdo Sí, aquí hay un Aquí hay un ¡Uuuh! Aquí hay dos señores ¡Dónde caballero! A ver ¡Toma magia! Toma, bolón ¡Ostras, ostras! Se he hecho, hecho, hecho Ya voy yo Ya viene el tanque aquí ¿Que me matan, manjus? ¿Que me matan? ¡No! ¡No! ¡Que me matan! ¡No! ¡Que mierda de mago! ¡Que mierda de mago me he hecho! Bueno, ahora veo Espérate, no te revivas Quiero ver si se puede revivir ¿Qué estás así? Me he venido arriba Empezar a tirarle bolas de fuego Y luego me he equivocado Y lo seleccionamos Podemos coger el dinero Será cabronazo, tío ¡Roba todo el dinero! ¡Roba todo el dinero! ¡Dónde me lo roban lo, guiri! Que no, que no Que he cogido el dinero He cogido el dinero No, no Fur ha cogido algo No, no Lo he cogido el dinero Lo he cogido yo Fur ha cogido algo Que no, que no Que no ha llegado Que he sido yo Creo, no sé Ya me haces dudar Ha cogido algo, tío Lo he visto ahí en el chat Me cago en Panete, bueno Pues Tengo uno de vida ¿Tienes lo de curarte? Sí, vale Sí A ver, os cuento lo que ha pasado ¿Vale? Porque me han matado ¿Veis? La cura que he echado La he afectado a él Porque estoy como súper tonto ¿Vale? Esta habilidad Es la que hemos dicho antes De que te quita Velocidad de movimiento Y con el guerrero Tengo una que es El icono súper parecido La tengo También en la D Y lo que hace Es ponerme un escudo Que me protege de daño Me he confundido He visto el icono Y digo Venga, me tiro el escudo Y me meto ahí A pecho descubierto Y no Bueno Ya has visto como se muere Me han calentado Los hico bien Sí, sí Para aquí Salía el boss Era aquí justo el boss, tío Voy a mirar A ver si hay algo por aquí Lo han limpiado ya Mira, aquí hay un pavo Espérate, espérate Voy, voy, voy A ver si consigo Probar mi magia Espérate, a ver Es que esta magia carga Vale Y luego Esta La W Le da directamente No tiene que cargar Y le prende fuego ¿Qué crees? ¿Qué es el único con escudos? Pero la Q si carga, tío Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Ya sabiendo Sabiendo las habilidades Que tengo Sabiendo las habilidades Que tengo Ya es otro rollo, tío Vale, aquí está el final De la quest Pero el boss Está en el otro lado Sí, pero el boss No sé si va a salir Porque Hemos decidido hacer Los vídeos De unos 30 minutillos O así Sí, sí, sí Entonces Llevamos ya 27 Casi 28 Entonces Vamos a ver Si da la casualidad Que en estos dos minutos Sabe el boss Y nos lo podemos cargar No, porque está Alguería aquí esperando Estás aquí oculto, eh ¿Qué te crees? ¿Te puedo tirar una bola de fuego? No No te puedes poner hostil ¿Te puedo tirar a ti? Tampoco te puedo tirar A ti la bola de fuego No te puedo prender Mierda Estás tratando de hacer el cafre Sí, tío Hay que intentarlo Hay que intentarlo Anda que sí Bueno, pues nada Salimos de aquí Vamos para allá Venga, sí Vamos a salir de la cueva Esta Vuelvo a la ciudad Y despido el vídeo Sí, sí Hemos hecho cosillas Os hemos enseñado La isla Hemos hecho todo el tier 2 De mago Que es una mierda Como un sombrero Un picador Pero bueno No, no, no lo sé No sé qué pasará ¿Vale? Lo mismo luego Me arrepiento Y en el próximo vídeo Aparezco convertido en Hombre, como inicio Está malo Lo que pasa es que Eso es lo que pasa siempre Con los Estos DPS Espera, espera Mira Esto son materiales tier 3 ¿Vale? Esto no podemos dejarlo pasar Pero que sí Que los DPS Ya sabemos todo lo que ocurre ¿Vale? Que son muy débiles Claro Son muy débiles Meten mucho daño Pero de dos Yo ya se los han cargado Y me he metido ahí ¿Un lobo? Me he metido ahí A tope de loco Contra dos Y he pillado Mira Mientras a Manjul Le parte la cara Un lobo Yo le robo Todos estos árboles Vale, yo cojo la piel Del lobo de tier 3 Ah, bueno Lo que no hemos comentado Y algo que es muy útil Que has dicho tú antes Es que El último toque Del crafteo Te da tres unidades Lo cual no tienes que estar ahí Crafteando Crafteando O sea, cogiendo 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 Hasta la última unidad Claro Cuando por ejemplo Vais a lootear Algo Que acaba de respawnear Un árbol ¿Vale? El último Toque que le dais al árbol ¿Vale? Da tres unidades Entonces Si acaba de respawnear Os va a dar tres unidades Mínimo Que si no Imaginaos que si diera solo una El latazo que sería para farmear A lo mejor Tener que estar esperando Que respawnee el árbol Cinco minutos Y que luego te dé Una unidad nada más Eso es un caos Es terrible Entonces Lo han hecho muy bien Han puesto que dé tres La verdad es que sí Entonces Vamos a dejar el vídeo por aquí Chicos Si os ha gustado Como siempre ya sabéis Like favoritos Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Despídete Hasta pronto gente Chao chao Y adiós